Bienvenidos a videos en los que me etiquetaron y de paso a prueba en el canal parte 3 Esta semana voy a estar poniendo a prueba cosas que ustedes quieren que haga Chicos, hoy les toca esta receta que ustedes no entienden la cantidad de veces que me etiquetaron en esta receta Y lo entiendo porque es un pan super lindo ahí en degradé azul Medio que reaccioné en Instagram a esto y muchos tipo diciéndome eso parece algo podrido Cambiarle el color, pero no, lo quiero hacer del mismo color Porque quiero ver que es lo que sale, quiero que me quede igual a ese video en Instagram Suscribite al canal que si no te vas a perder de mucho Déjale like, etiquetame si ves algo copado Voy a tratar de ver todos los videos, pero son muchos Así que ténganme paciencia por favor Los amo, son lo más por interactuar conmigo Ahora sí, arranquemos Gente, no les jodo, yo creo que esto me va a salir Acá en el canal ya hicimos un montón de panes Que pan trenzado, que pan con forma de conejito, o pollito, o osito Cosas súper raras y yo siento que esto me tiene que llegar a salir Lo bueno es que son re pocos ingredientes, literal son 5 ingredientes Y el problema que estoy teniendo acá, que claro, el video es re cortito El video básicamente te muestra la parte linda, lo de los colores, cómo arma el pan Pero no te muestra cómo hace la masa Porque es un reel de Instagram de 15 segundos Y obviamente a esta chica que se llama nm-meche Espero haberlo dicho bien, lo voy a poner acá No le da tiempo Por eso existen los videos de YouTube Porque son largos y puedes poner mucha info Y está bueno Por alguna cosa está bueno Está la receta escrita acá Reza Malena, está en inglés Me etiquetaron 80.000 veces en este video Así que espero que estén contentos Déjenle mucho like, porque en serio me etiquetaron muchas veces en este video Soy muy buena, lo piden, lo tienen Además que se ve hermoso y yo tengo muchas ganas de probarlo Somos gemelas Veamos qué es lo que sale El video arranca diciendo que en un bowl hay que combinar todos los ingredientes excepto la manteca La manteca aparte Entonces tengo acá la harina, que esto es harina para pan A esto hay que agregarle levadura Después hay que agregarle leche, que yo la voy a tirar acá en el medio No sé por qué, porque creo que da igual Y tengo azúcar ¿Por qué tiene todo así? No lo sé, chico No hay un porqué ¿Por qué? No hay porqué Pero bueno, esto lo voy a ir integrando de a poco Y se tiene que formar una masa Y esto hay que amasarlo por 5 minutos Si tienen una batidora así de pie como la KitchenAid Meten todo ahí y la batidora hace todo Si no van a tener que usar las manos Yo en mi casa voy a tener que usar las manos No hay presupuesto para la KitchenAid todavía Si creenés que haya presupuesto para la KitchenAid Dejale like a este video y miralo hasta el final Y dame mucho amor y mirá todos los videos Pero bueno, mientras tanto Dios da la mano Y con suerte esto sale Pero hay que amasarlo Entonces voy a sacar ahí Y vamos a ir integrando todo Y se tiene que formar un pollo Después de mucho amasar Esto me quedó así Creo que está bastante bien Yo lo veo hermoso Y esto dice ahora que hay que agregarle la manteca Y la manteca tiene que estar fría O eso asumo yo Porque no dice nada Pero hay que agregarla a poco Igual hace un calor en mi cocina Así que esta manteca no se va a mantener fría por mucho tiempo Pero la voy a ir agregando así Y voy a ir integrando Sorry, pero ¿quién necesita una máquina Cuando te volviste una experta en el amasado? Chicos, esto está quedando divino O sea, divino Hace 5 minutos que estoy así Esto se llama darlo todo Darlo todo para que quede bien Y que no me puteen en los comentarios Por Dios Esto es una obra de arte Está súper lindo Está súper elástico Estoy encantada Una vez que esto está así Hay que cortarlo en 8 pelotitas Y más o menos tienen que ser del mismo tamaño Pero más o menos Obviamente no nos va a quedar igual Lo que voy a hacer es primero marcar el medio Y después esto marcarlo uno en dos Y esto marcarlo uno en dos Y ahí tenemos 8 pedacitos Y cada uno de estos bollitos va a ser una capa del pan Hay uno que tiene que quedar blanco Así que lo voy a separar Y ahora sí A partir de ahora Arrancamos con el colorante Yo voy a estar usando colorante azul Porque quiero que quede igual que en el video Y voy a usar este colorante Que es en gel Porque no quiero usar colorante líquido Porque, no sé Tengo miedo que cague Como la cosa esta del pan Y tengo que ponerle más harina Entonces directamente voy a usar Uh, este colorante en gel Y vamos a empezar de poquito Uy, 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 uy Ahí está Creo que con eso estamos Y vamos a integrar Y vamos a ver de qué color nos quedó Si nos quedó muy fuerte Bueno, le pongo menos al próximo y listo Uy, qué quilombo que va a ser esto Me va a llevar una eternidad Porque es como que el color no está agarrando tan bien Creo que tengo que estirarlo y doblarlo Estirarlo y doblarlo Así me quedó esto Quiero ver si puedo hacer uno igual un poquito más clarito Porque siento que hay mucho contraste entre el primero y el segundo Entonces necesito uno un poquito más clarito Así que voy a agarrar otro bollito Y este le voy a poner solo dos de colorante Y con suerte esto queda bien Ahí se puede ver la diferencia Como que este es azul Pero quedó mucho más clarito Y bueno, nada Voy a hacer lo mismo con el resto de los bollos Así que lo voy a poner en cámara rápida Para que no se tengan que fumar todo esto Así quedaron las pelotas de colores, chicos No sé si hice un buen trabajo Porque lleva un momento que es bastante complicado Lograr este degradé Algunos te quedan muy parecidos Y ya es bastante complicado Y después este de acá Esto es lo más oscuro a lo que pude llegar Tipo lo más, 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 más oscuro Lo que voy a hacer es separarlos un toque Porque ahora hay que ponerle papel film Y esto tiene que como duplicar el tamaño De hecho este que fue uno de los primeros que hicimos Ya creció un montón Pero bueno, los voy a poner ahí Para que no se peguen Y a esto le voy a poner papel film por encima Voy a poner ahí No me alcanza Voy a usar más papel film Por más de que no tengo ganas de usar más papel film Odio usar papel film Tipo lo odio el papel film Y ahora hay que dejarlo descansar durante una hora No hay que tocarlo ni nada Hay que dejarlo ahí tranquilito Y que, no sé La levadura haga su efecto ¿Me explican esto? Chicos, solo pasó media hora O sea, todavía le queda un ratito más Pero miren lo que creció Miren lo que creció O sea, ¿se acuerdan que lo separé para que no se tocaran? Están tocando Claramente se extrañaban ¿Cómo pues? Ahora sí, ya pasó una hora Chicos, esto ahora hay que dejarlo descansar Ahora hay que tirarlo y dejarlo descansar Así que que tengan en cuenta Que si van a hacer esto Les va a llevar por lo menos 3 horas Este va a ser mi molde Como que en el video usan uno cuadrado Pero yo tengo este Y creo que vamos a estar bien Con suerte Recién fui de super A ver si conseguía otro Y no había otro Así que esto es lo que hay Voy a sacarle el papel film Chicos, esto está quedando hermoso Como que hay cosas en las que no soy buena Pero haciendo panes Siento que me salen bien Pero bueno, vamos a estirarlos No saben lo suavecito que está este pan La idea acá es que todos queden del mismo tamaño No sé si eso va a ser posible Pero lo voy a intentar Hay que estirar ahí Este va a ser el número 1 No hay que poner harina ni nada en la pisada O sea, esto no se les tendría que pegar Como me está pasando a mí Esto es un milagro Voy a agarrar el segundo rollito Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a estirarlo Y me quedó igual O sea, te tiene que quedar igual Porque esto va a haber que apilarlo Entonces, más o menos Uy, chicos, quedó igual Quedó igual Quedó un poco más grueso Pero lo que voy a hacer es estirar el de abajo Y quedó igual Divino Pasemos al siguiente ¡Tarán! Y ahí tenemos todo el día de... ¡Qué hermosura! ¿Qué están contando, chicos? Esto quedó muy, pero muy lindo Yo no puedo creer que me está saliendo Y lo que voy a hacer ahora Es agarrarlo Y lo voy a poner en el molde este Que no está ni enmantecado Ni enharinado Ni nada Me quedó como muy chiquito, ¿no? Voy a ver si lo puedo estirar Como para que me quede el tamaño de este molde Hay que ponerlo así Ahí Esto por el momento Se ve así Como que lo pone de costado No lo pone con la capa blanca para abajo Sino que lo pone así Y lo que voy a hacer es dejarlo reposar durante una hora O sea, otra hora más Vieron que en el video original Se ve como que le cierra una tapa O sea, como que es un molde para pan Que le cierra una tapa Obviamente no lo tengo Entonces le voy a poner una bandeja por encima Voy a poner esto bien en el medio Mi bandeja por encima Ahí Que va a ser como una tapa Y esta bandeja no la voy a sacar más Voy a dejar que repose con la bandeja Y cuando lo lleve al horno También lo voy a llevar con la bandeja Pero seguramente se va a pegar a esto Entonces no lo voy a estar levantando Y voy a dejar descansar Vas a dormir una terrible siesta Y nos vemos en una hora Chicos, ya pasó una hora Uy, no, no ven Es lo que les digo No lo puedo levantar Así que esto me lo voy a llevar al horno Que yo ya lo precalenté a 190 grados Y esto tiene que cocinarse durante 30 a 35 minutos Así que voy a abrir el horno Voy a poner esto aquí Ahí estamos Y ahora lo que voy a hacer es iniciar esto 32 minutos Aprox Porque hice 30 a 35 Así que 32 me parece bien Vamos a ver si esto sale, chicos Con suerte no se quema Con suerte no queda crudo Aguas, 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 aguas Está sonando Chicos, esto ya está Voy a apagarlo No se va a ver nada Porque se acuerdan que tiene la fuente Bueno, que ya te escuché, amigos Ya entendimos ¿Qué tal? Chicos, tuve que esperar que esto se enfriara un toque Porque claro, esta bandeja Uy, esto está caliente todavía De acá no Pero acá está caliente Uy, se pegó Se pegó Les juro que yo no caso una Esperen Ah, no, no se pegó tanto No sé si están viendo Pero Creo que se pegó Pero no se Uy, ahí se despegó Ok, a la cuenta de uno, dos Y no estoy viendo nada No estoy viendo nada No estoy viendo nada Está durito Ok, lo van a ver ustedes antes que yo Uno, dos y tres ¿Se ve? Chicos, es la playa Esta es la arena Y este es el agua Y encima esto se está saliendo solo ¿Qué me estás contando? Miren esto No lo puedo creer Chabón, esto salió Hay que cortar unas rebanas Muy agradecida de que te hayas despegado solo Muchísimas gracias por facilitar mi trabajo Estras a alucinar la realidad con tu fantasía Pero bueno Ay, ¿saben con qué lo podemos acompañar? Con la manteca La manteca saborizada Ahora la voy a sacar de la heladera Y vamos a cortar Y vamos a comerla con la mantequita con el ajo No de nuevo, decía Con mucho amor Y delicadeza Está como crocante en la parte de afuera Creo que ya está ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Voy a estar cagando de colores Menos Esperen Quiero cortar otra rebanada Ahí va, ¿eh? Un, dos, tres ¡No! O sea, quedó degradé En serio Quedó perfecto Miren O sea, ¿por qué no querrías comer este pan? ¡Esto es hermoso! Bueno, mientras Sebas viene Yo tengo acá la manteca Que es en la que hicimos en el video anterior, creo Yo ya estoy re perdida Pero, chicos Si no lo fueron a ver Vayan a verlo Son muchas recetas Estoy subiendo una por día ¿Sabes lo que es? Suscribite al canal Dejale like O sea, dejale like Porque esto salió, chabón Y no se imaginan la que vamos a hacer mañana Cada vez se pone más intensa la cosa Pero bueno Voy a ir preparando La manteca con ajo Se la voy a poner en el pancito Que todavía está como medio calentito En serio Vamos a estar cagando de colores Yo no sé si les comenté esto una vez Pero yo hice una semana de comer por colores Y hubo un día Que empecé a cagar ¿Qué color era? Creo que hice ¿Verde? ¿O naranja? Me recontra su té Menos Menos Mucho menos Primero vamos a probar el pan solito Porque tenemos que ver cómo está Y después lo vamos a entrar con la manteca Y si querés le puedo poner ajo a tuyo Mira esto Ay, se lo sé Yo dije lo mismo Las grandes mentes piensan igual Sobre la mente Le está pensando también Y toma Vamos a probar primero sin nada Comete la puntita Sin quejarte Ay, yo le puse sal Me olvidé de ponerle sal ¿Viste pan? Es pan Sí Yo voy a comer el fondo del océano Yo voy a comer la harina Está bueno Es como que Está esponjoso Es pan normal Creo que Es muy lindo Es el océano Te va re bien el color así El degrado ¿Viste? Gracias Gracias Porque cuando me quedan bien las cosas Decírmelo Porque acá siempre son palos Tipo, esto te quedó re feo Esto así Gracias Chicos, muy contenta con este video Suscríbete al canal Déjale like Porque obviamente esto funcionó Te espero mañana con el siguiente video Que estas recetas me las están mandando ustedes No se olviden de eso Los quiero mucho Y nos vemos mañana con otro video Chau chau Los quiero Chau Chau